Esta semana podría firmarse el crédito por 4.112 millones de pesos que contrató el gobierno de Michoacán con Banobras. Es el único trámite que falta para que el dinero sea liberado, afirmó el secretario de Finanzas, Carlos Río Valencia, durante su comparecencia en el Congreso. Yo espero que esta misma semana estemos yendo ya a firmar a la Ciudad de México, una vez revisado el contrato, y pues tratando de ser muy claros y transparentes para efectos de no prestarse a alguna interpretación errónea. Río Valencia dijo que gran parte de este crédito es para inversión en obras en el Estado. Es fortalecer el reglón de inversión por 2.616 millones de pesos, otra parte del crédito por más de mil millones de pesos y obviamente el complemento del profíceo. Durante la comparecencia ante el Pleno Camaral, el funcionario contestó por más de cinco horas los cuestionamientos de los legisladores y dijo que a fines de este mes entregará un informe detallado del Estado que guardan las finanzas en la entidad. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Gracias. Gracias.